No solo los invasores aprovechan las circunstancias de proceso judicial en la que se encuentran los municipios de Santa María y Huacho por el problema de los límites, sino también los empresarios de los centros nocturnos, pues meses atrás el municipio de Santa María clausuró cuatro establecimientos nocturnos conocidos como Night Club y que en las últimas semanas la municipalidad provincial había otorgado licencia de funcionamiento a los mismos. En este operativo se contó con la presencia del fiscal Prevención del Delito para ver exactamente estos locales que vienen funcionando sin autorización municipal de parte de la municipalidad distrital de Santa María. Pudimos corroborar conjuntamente con el fiscal Prevención que estos locales, a pesar que nosotros ya hemos clausurado en su momento, en ese momento pues atentar contra la moral y las buenas costumbres, bueno se ha visto cada uno de estos locales ya cuenta con una autorización municipal por parte de la municipalidad provincial de Huacho. ¿Ustedes los clausuraron definitivamente? Sí, en algunos casos temporales y otros definitivos. ¿Como qué locales exactamente? Son cuatro locales, acá tenemos... ¿Cuáles son? Pecado, Aventura, Coquetas y hay uno que solamente tiene el nombre de Marta Soledad Torres Chapo. Ahora, estos cuatro nightclubs cuentan con la realización de la comuna provincial. Así es. El gerente de control y fiscalización de la comuna campiñera indicó que la comisión autónoma que se venía instalando fue desestimada por la falta de voluntad de trabajo de sus homólogos. En esos momentos se habló que se iba a instalar una comisión autónoma, tanto en la provincial como en Santa María. ¿Esto cómo quedó? No se llevó a buen puerto, no se llevó a una solución. Se quedó ahí, tanto así que el fiscal optó por retirarse, ya que no había... El fiscal es el que estaba mediando para dar esto, ¿no? Sí. ¿Y cómo hacen? No sé, ustedes realizan la intervención y luego otorgan permisos cuando regularizan. ¿Y ustedes supervisan que estén cumpliendo con lo recomendado? Por supuesto. Como les digo, desde que se inició el año pasado esta gestión, empezamos a intervenir uno por uno cada uno de estos locales, pero se pudo observar justamente que no funcionaba con el giro que ellos han obtenido por parte de la municipalidad provincial. Entonces, ¿se podría pensar que se les da nuevo permiso, pero no se lo supervisa? Por parte de ellos, no. Nosotros sí tenemos conocimiento de que estos locales no son restaurantes. Gracias. 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 Gracias.